Hola a todos, seguimos en la jornada de antiguos alumnos aquí en Madrid, ahora con nuestro ponente Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez es fisioterapeuta, osteópata, hizo su formación con nosotros en la Escuela de Osteopatía de Madrid y actualmente Antonio es fisioterapeuta y osteópata del Sevilla Fútbol Club. Antonio, ¿cuál fue el motivo que te llevó a estudiar osteopatía? ¿Por qué estudiaste osteopatía una vez que tenía terminada tu formación en fisioterapia y por qué dentro de la osteopatía decidiste estudiar en la Escuela de Osteopatía de Madrid? Bueno, pues yo tal como salí de la carrera, primero hice un año entre comillas sabático a nivel formativo porque quería saber exactamente qué campo era el que más me atraía y conforme pasaban los meses me di cuenta que quizás el campo que más me atraía era en la osteopatía podía aportarme mucho. Entonces decidí buscar, informarme a nivel nacional qué escuelas eran las que me podían dar una formación adecuada y hombre ya hace unos añitos pero en aquello entonces la EOM era un referente a nivel de formación en osteopatía creo que lo sigue siendo y eso a mí me ha aportado bastante. ¿Cómo te ha ayudado realmente la osteopatía en tu desarrollo profesional? Primero a nivel curricular, puesto que ya para casi todos los trabajos, sobre todo a nivel deportivo, para casi todos los trabajos te piden que tengas formación en osteopatía, puesto que ya los propios médicos del deporte entienden que es un plus a tus tratamientos. Puedes hacer una gran labor como fisioterapeuta pero ciertas técnicas osteopáticas pueden dar ese punto de calidad a los tratamientos que tú puedas ejercer. Y enfocando la osteopatía al tema que tú tocas, fútbol profesional, estamos hablando de primera división de la Liga Española, ¿qué resultados encuentras que tiene la osteopatía frente a la recuperación de lesiones? Por ejemplo, tiempos de recuperación, recidivas que tienen los pacientes, háblanos un poco de tu experiencia en este campo. Creo que sobre todo en las disfunciones agudas, en las que te pueden hacer a lo mejor que un futbolista no salga a entrenar o a un partido, tenemos un efecto inmediato que es súper válido, porque una manipulación rápida en un momento clave hace que un jugador juegue o no juegue. Y eso es oro para un jugador y para el equipo. Entonces eso es súper importante. Después, quizás a nivel de recuperación, no te podría dar unos datos objetivos, pero sí que podemos dar ese plus de calidad que entre las técnicas de fisioterapia y lo que ajuntamos con la osteopatía, podemos dar ese plus de calidad o ese buen feeling que puede tener el jugador con respecto a su lesión. No solo la sensación, sino los tiempos de recuperación incluso que los podemos acortar. Podemos acortarlo. Y por último, para terminar este vídeo, háblanos un poco de tu experiencia con el resto de grandes clubes que hay por Europa. ¿Cuál es la imagen del osteópata dentro del fútbol profesional de primer nivel a nivel europeo? Yo creo que la osteopatía se demanda. El propio futbolista lo demanda. Antes también he comentado que el propio médico deportivo lo demanda. Y yo creo que es porque desde dentro del fútbol se ha visto que es una disciplina que puede colaborar muchísimo. Siempre he marcado además en un cuadro médico que apoye ese trabajo. Es súper positivo. Siempre nosotros como médico tenemos un doctor que está formado en osteopatía con lo cual nos da ese pie para que nosotros podamos trabajar con total libertad. Y eso nos está dando un muy buen feeling, un muy buen trabajo a la hora de afrontar patologías. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con la jornada. Os iremos entregando más vídeos. Gracias Antonio por participar con nosotros. Un abrazo a todos.